Bienvenidos otra vez aquí al Décimo Círculo Sagrado de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta. En esta ocasión nos encontramos con Bilby, un singular personaje que tiene tanto que dar, tanto que recibir. Y aquí nos está presentando uno de sus pequeños inventos que me gustaría que nos explicaras. Primero, ¿qué es tu invento y después quién es Bilby? Bueno, primero, antes de diga quién soy y todo, vamos a corregir esto. No es mi invento, yo trabajo con estos aparatos. Entonces, eso se llama ordenador molecular. Es un cilindro en el cual está encerrado una combinación de minerales, o sea, metales reactivos y cristales, que crean un campo electromagnético propio y que pueden influenciar ordenando en la molécula del agua el desorden que está en ella. ¿Cuál es el desorden? Pues el agua es agua, hemos dicho, más sales minerales, ¿no? Estas sales minerales, pues son vulnerables a todo tipo de incrustaciones. Principalmente materia fecal, metales pesados, oxidaciones. Y entonces, ok, llegar a lo claro de que no es mi invento, es un invento de un mexicano de todo corazón. Se llamaba doctor Alejandro Molina Flores. En internet, pues existe un libro, celdas alotrópicas, escrito por él, en el cual, pues, describa un poquitito, pues, todo como llegó a este invento, qué sucedió, cómo sucedió para que se empezó a experimentar para el ser humano. En este caso, ahorita, pues, hemos ordenado molecularmente el agua. Pero si como el agua es todo, por ejemplo, el cuerpo físico, son 20, digo, son casi 80% de agua. Lo que decir son, para decirlo así, son dos garrafones de agua y un puñado de sales minerales, lo que son, ¿no? Y estas sales minerales, pues, son las que nos hacen pesado, porque tienen todas estas incrustaciones, porque no hay agua sana. Ok, ahorita que ya explicamos de qué, de quién es el invento, y se puede indagar en internet, pueden entrar en nuestra página del toque mágico, pueden entrar y buscar en el Google del libro de doctor Alejandro Molina Flores. Y, que se llama Celdas Salotrópicas. Y, pues, aquí le vamos a dar una información, así, para que aclaramos de qué se trata. Ok. Ahorita sí me toca decir también quién soy yo, para que no van a decir, ¿y este quién es? Pues, sí, yo soy Bilbi Ajao Hun, en este trabajo de transmitir lo más bello, lo más auténtico, alcanzado dentro de mí. Y este es mi mensaje, a través, con el cual estoy viajando aquí, todas estas ceremonias y encuentros de hermanos conscientes, que están buscando esas tecnologías de renovación del planeta, cómo le vamos a arreglar, cómo vamos a arreglar el planeta. Y, entonces, pues, toda esta información va a ser beneficiosa para todos aquellos que buscan soluciones, especialmente aquella de agua. Agua lotropizada, claro, comida también es pura agua, cigarros, alcohol, gasolina, todo eso se puede lotropizar. Nosotros manejamos estos aparatos, celdas de 1200 litros, celdas de 20 litros, celdas de 5 litros, ordenadores moleculares para el plexo solar y ordenadores moleculares para los coches y gas, industria, que tiene diésel, aceite y cosas. Todo se debería lotropizar, porque hoy día todos hablamos de que estamos comiendo orgánico, vegano, todo natural, todo bueno, pero no sabemos con qué agua hemos arregado nuestro campo. Todo el agua del planeta está en estado crítico, porque el estado crítico empieza con una humanidad crítica, inconsciente, vive un estado crítico y creando situaciones críticas en todos los niveles. Nosotros con nuestra mente estamos afectando todo lo que hay, y si la mente no obedece al corazón, entonces obedece a los caprichos personales, a las ambiciones personales, y esto distorsionó el agua en los últimos, para decir, todos aquellos años que cada uno va a recordar los suyos, desde que estamos jugando este juego aquí de tecnológicamente jugar guerras destructivas. Todo esto, pues, es un principio de reacción. Hay gente que ya no podemos más, que no queremos tomar refrescos, que no queremos tomar alcohol, que no queremos tomar tal y cual y todo lo que nos dan. Nadie quiere tomar agua. ¿Por qué no toman agua? Porque es agua pesada y no entra fácilmente en nuestro organismo. La boca, el organismo, el esófago, todo, el estómago, todo rechaza el agua pesada. Ahora que si nosotros a esta agua le ponemos el ordenador molecular, en este caso, así como es un ordenador muy fuerte de 500 litros, en 20 minutos, esto en pocos segundos ya hace su efecto y le cambia el agua. Supongamos que nosotros tenemos un aparato este en un garrafón de agua y se nos olvidó que está ahí adentro. Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque en el momento que este electromagnetismo ordenó la molécula del agua, ya está hecho el trabajo. Fíjate qué interesante, porque ahorita que me diste la primera toma, y ahorita siento ese calor interno, y estoy comenzando a tener un ligero sudor como si me estuviera desintoxicando, porque yo también me someto a estas disciplinas y soy de reacción inmediata. Entonces me llama la atención ahorita esta sensación interna de mi esófago, mi estómago, y mi cabeza, y mi garganta. Y estoy sudando otra vez, mírame, estoy sudando otra vez, y para que algo me haga sudar, solamente que esté cargando leña, o como hace rato estaba haciendo algunas actividades. Y esto de reordenamiento molecular lo estoy sintiendo ahorita. Efectivamente, eso se siente rápido. Y sin ser agresivo y sin ser tóxico. Efectivamente, pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estamos tomando agua, estamos comiendo comida, y estamos consumiendo cosas con las cuales ingerimos el agua pesada. Con toda su materia fecal, pues, hay estudios que se hicieron de todas las aguas potables del planeta, todas contienen materia fecal, que a lo mejor todavía de tiempo de dinosaurio no se sabe. Y tienen incrustaciones de materia pesada, de oxidaciones. Y claro, esto, pues, no permite de que este agua sea efectiva para que haga el efecto curativo necesario, o sea, para que desbarrata de nuestro cuerpo, que lava de nuestro cuerpo todo aquello que se pegó el sarro. Igual como tenemos el sarro en la tubería, así en el calentador, con un ordenador de estos, si ordenamos el tinaco de agua desde el cual nos sale el agua, en un proceso, depende cuánto sarro hay, de cuánto tiempo se dejó la tubería así para que se le pegue el sarro, pero un promedio de un mes a dos, tres meses, porque pueden ser tubos más gruesos, de fierro lo que están, y estos, pues, el sarro se hizo más. Son carbonatos en sí los que se atoran ahí adentro. Exactamente. De eso se trata. Ahí está justamente la fórmula mágica. Esto, por ejemplo, ya está agua sana, agua curativa. Nos vamos a recordar de que el inventor, el doctor Alejandro Molina Flores, hizo ni siquiera un experimento, sino que vendió las celdas al dueño de un rancho, el rancho de Tlacota en Crétaro, y ese señor, pues, puso sus celdas en unos tanques grandes de agua y revivió el pozo que estaba ya agua, casi no había agua y estaba estancada. Se renovó el pozo y se decía que ahí apareció la Virgen de Guadalupe y toda esta cosa que normalmente se dice, ¿no? Pues la Virgen de Guadalupe, en este caso, era este aparatito, ¿no? Para que no nos hagamos aquí ilusiones de que nada más pedimos a la Virgen y ya nos curamos. No, para sanarnos es solamente posible que nos sanamos nosotros mismos, con nuestra voluntad y con las herramientas efectivas que realmente podemos comprenderlas, no con pastilla que ni no comprendemos de qué se trata, o sea, ni de dónde vienen. Cuidado, ¿no? Porque toda la medicina, casi todas las medicinas están a base de petroquímicos, quiere decir de que solventes, solventes, o sea, es petróleo, es algo que la naturaleza quiso mantener escondido y tapado debajo de la tierra, debajo del mar, pero los seres humanos, pues somos puro businessmen y hemos sacado todo este petróleo y con él estamos sacando también todos estos seres elementales que rigen tal materia. Quiere decir que estamos sacando lo que dicen doñitas por ahí, a los demonios de debajo de la tierra que están en el petróleo y esto es lo que estamos quemando nuestros coches, esto es lo que estamos quemando nuestras casas. A base de este petróleo nos viene casi toda la comida que comemos. Hay mucha comida que se trata así petroquímicamente, pero especialmente la farmacéutica usa mucho el petróleo. Imagínate, tú tomas una pastilla de petróleo, digo de petróleo, y si te va a ayudar, es como que si tienes una herida infectada o poner un poco de aceite de coche quemado y la herida se cierra y se sana. Pero no sabes qué sustancias tóxicas, especialmente mercurio y otras sustancias muy tóxicas, que penetraron debajo de nuestra piel y empiezan a viajar libremente por todo el cuerpo y ahí pueden empezar a hacer distorsiones. Sí, porque aparentemente se reordenó, pero atómicamente puede ser algo que te vaya a traer efectos secundarios más adelante. ¿Cómo lo sientes tú? O sea, dices, seguro sé por el momento, pero después hay efectos secundarios o efectos diatrogénicos. Es que supongamos, ¿no? Como decía, que nadie lo puede curar otro. Cada uno se tiene que curar a sí mismo. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo decir, toma esto, toma aquí. Te voy a dar proteínas, aminoácidos, vitaminas vivos, activos, efectivos. O te voy a dar proteínas, aminoácidos y todas esas sustancias muertas. Te puedo dar vitamina C, pero que vino de... Ya procesado. Efectivamente. Entonces, pues, no se trata de algo natural que está activado, que podría ser activado, ¿no? Como es el caso, ya que hablamos del agua, ¿no? Esto llamamos agua al otro pisado, o sea, agua ordenada molecularmente. Pero también preparamos aguas... Aguas activas electroquímicamente. Es decir, que agarramos el agua de... Supongamos de Popo y de Itza y la llevamos en laboratorio de Corvus en DF y estos tienen unos aparatos que pueden generar 60 millones de voltios y le disparamos los 60 millones de voltios exactos al agua y va a haber una reacción electroquímica. Eléctricamente, esta agua va a adquirir una electricidad de célula sana y químicamente, sustancias o reacciones químicas en el cuerpo que son... Podríamos decir que matan todos los patógenos que pueden circular en nuestro cuerpo. Todos los dañinos, microorganismos dañinos para nuestra vida. Entonces, pues, tenemos muchas soluciones. El agua es la solución. El agua es todo lo que hay. En ella se suelve todo, se disuelve todo. Y ella, pues, tiene que ser la resolución. Aparte que el agua, igual como los cristales, pueden hablar. Claro que también hasta las piedras normales que parecen muertas y grises y tal y cual pueden hablar. Si uno ya entró en su propio corazón en el punto de origen y puede hablar de corazón desde el punto de origen al punto de origen de la piedra que fue creada por el mismo creador. Así el agua, en el agua, pues, está toda la información. Esos minerales, ¿no? Y otra información que se está conservando para siempre. Si un vaso de agua estaba en un cuarto y algo pasó en este cuarto, queremos descubrir qué pasó en este cuarto, un ser vidente y telepático puede telepáticamente comunicar con el agua y va a saber qué pasó ahí exactamente. Cómo que se graba, cómo que se ve una grabación y puede no solamente ver la grabación de lo que se ve holográficamente, tipo video, sino que usted puede percibir las vibraciones, sentimientos, emociones y todo esto. Todo está impreso en el agua. Quiere decir que cuando yo le hablo a mi cuerpo y le digo que lo amo, le estoy hablando en realidad a todos estos 70 y tanto por ciento de agua y todo el resto de estas piedricitas, estos minerales, estos metales de los que estamos compuestos nosotros. Y, claro, tener nosotros el conocimiento cómo funciona en esta cosa, un conocimiento así de claro, sencillo, que tal cual es, ¿no? Ya no vamos a tener este problema que se tenía en el pasado, que se confiaba más en el otro, quiere decir un doctor que te va a sanar más que en tu fe, ¿no? Pero la gente perdió la fe. ¿Por qué perdió la fe? Porque la gente perdió la memoria espiritual. Entonces no se puede recordar todo, todo, todo lo que hay en este instante. Para recordarse todo, pues necesita un todo de tiempo para recordarse el todo, ¿no? Pero un ser sano piensa sano, ve sano, ve claro, piensa claro, ¿no? Entonces, pues, supera esta problemática y llega este conocimiento que lo llamamos nosotros autoconocimiento adquirido por uno mismo porque uno no puede en realidad aprender de otros que sino solamente de sí mismo. Uno debería aprender a aprender de sí mismo. Y esto es un aprendizaje toda la vida. Y esto nos va a mantener un equilibrio como un ser equilibrado, equilibrado nuestra agua, equilibrado todo nuestro mundo mineral, equilibrada toda la composición viva, todo el sistema biológico. Nuestro cuerpo es un laboratorio perfecto, un biolaboratorio que está actuando aquí en la naturaleza biológica. Si distorsionamos su origen y el camino hasta la reacción, pues vamos a distorsionar cada creación, vamos a distorsionar cada cosa que vamos a hacer hasta nuestro pensamiento tan distorsionado que no nos vamos a dar cuenta de nuestra inconsciencia. Lo torcido de lo torcido. Ah, sí, pues, así de claro. Ahora sí, háblanos de ti, háblanos de tu origen, háblanos de todo este conocimiento, compártenos, parten de esas preciosas memorias ancestrales tuyas. Sé que es mucho para tan poco tiempo, pero compártenos algo de tu sentir, porque muchos dicen ¿quién eres? y realmente podrían escribir algunas personas libros de sí mismas, pero podrían ser libros vacíos, pero en tu caso es un libro práctico, es un libro que ha sido coherente. Cuéntanos de ti. Claro que sí, claro que sí, y claro que esto me toma un segundito de reflexión y silencio para empezar siempre a hablar desde el punto de origen. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Para saber quiénes somos tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que saber qué es lo que queremos. Entonces ya empezamos a ver algo. Yo me pregunté toda mi vida ¿quién soy? Hasta llegar, pues, indagar, indagar y llegar a saber ¿quién soy? ¿Quién soy? Como dices, muchos te ven y ¿quién es este? Pues muchos me conocen y muchos no me conocen así físicamente, pero en sus sueños, en sus corazones, en sus chakras superiores ahí sí me conocen, porque yo ahí lo conozco a todos y en la memoria espiritual conocemos a todos. Mi origen como ser humano está en primer nombre con el cual me nombró mi madre, Silviz, o Silvi, o que quiere decir Silvestre, y ahorita todo el mundo me conoce por Bilbi Ahau Hun, que es con este título que estoy responsablemente presentándome en este ahora y aquí para poder decir ok, vamos a empezar para decir quién es Bilbi ir al origen del Bilbi. Yo nací en Istra, que es una provincia o podemos decir es una nación, mi nación es Istria, que hoy día se conoce como Italia, Eslovenia y Croacia, ya que pues estos tres países se repartieron cada uno en una parte de nuestras tierras y trajeron sus gentes, sus lenguas y todo para borar nuestra memoria indígena de muchos miles y miles y miles de años. Boraron muchos vestigios, hoy día la gente no se recuerda más, si uno no despierta en la memoria espiritual pues es ya imposible porque la tecnología y y el sistema teocrático moderno que supo llevar a a esclavizar esta humanidad que es mi pueblo, estoy hablando de mi pueblo, mi pueblo original es Istra, yo soy histrano, somos indígenas, claro, seguramente también pasaron por nuestras venas médicas mezclas de todo esto, conquistadores que pasaron por ahí, espero que no porque mi apellido es auténtico y original y las abuelas de las cuales recibí la sabiduría y convencimiento de que debería yo tomar este camino de autoconocimiento y ir por el mundo para conocerme quién soy, para descubrir mi origen y despertar así en la memoria espiritual de mi pueblo a la genética dormida por tanto tiempo o sea hipotizada distorsionada de alguna forma bloqueada ¿no? quedamos muy pocos aquello que estamos pensando así quedamos muy pocos porque la mayoría pues no encontró otro camino que rendirse a las religiones a las políticas a los sistemas pues que ahorita están acechando Europa mi país y el mundo entero de ahí nací y de ahí creciendo entendí de que llegó la hora y de que debo ir por el mundo porque si me quedo estancado en mi pueblo nunca voy a saber nada solo voy copiar lo que ya saben mis tíos mis papás mis hermanos mi gente mis abuelitos pero gracias a Dios recibí la doctrina original del origen de las abuelitas que es un secreto entre nosotros nadie sabe quiénes somos porque pues todos piensan de que todos son eslovenos o italianos o croatas y y y los historiadores pues no pueden alcanzar con su historia más allá de la historia de lo que ganaron sus guerras contra nosotros mi pueblo resistió miles de años hasta que en el segundo intento de los romanos no pudieron con nosotros tuvieron la primera vez los ganamos y la segunda vez vinieron con todo con todos los pueblos del mundo en contra nosotros nosotros somos una península chiquitita en el mar Adriático en forma de corazón que bonito perteneciendo ahorita a la república eslovenia o sea eslovenia lo que sí tiene que ver algo con el amor y igual si miramos la historia mismos eslovenos a lo mejor muchos eslovenos no saben que ellos en realidad ni siquiera son eslovenos que son corrotanos porque este es su origen pero también pues tengo esperanza que quedaron ahí abuelitas y abuelitos guardianes de los orígenes ¿cuál es este origen? ¿qué es el origen? el origen está dentro de nosotros hoy día todo el mundo estamos esperando algo nuevo ¿no? ¿qué sería esto nuevo? pero en realidad es algo viejo que está esperando todo el tiempo digo toda la gente estamos esperando que regresa un Cristo que regresa un Buda que regresa un Allah que regresa un alguien un Mesías o algo que no sé cómo se emanan estas cosas que nos va a salvar a todos todo el mundo está en realidad esperando un salvador que lo va a salvar y nadie puede venir a salvarte a lo que veniste a salvar tú nosotros venimos aquí a la tierra este es el origen venimos aquí a la tierra como co-creadores por lo mismo venimos aquí a la tierra a trabajar co-crear ser creativos ser artistas ser tolstecas hoy día se dice toltecas en nuestra memoria atlante pues sabemos que el nombre tolsteca quiere decir extraer lo más hermoso lo más bello de cada situación de cada ser de cada cosa extraer lo mejor lo más bello así es pero esto de una manera artística de una manera compartida y armoniosa si somos co-creador pues somos co-creador conjuntamente con con nuestro Dios que nuestro Dios es nuestra madre Dios la madre que en muchas culturas la llaman la gran madre esta gran madre parió a todos los dioses los dioses blancos y los dioses negros empezó el juego de la oscuridad y de la luz y pasó mucho tiempo pasaron muchos miles de años exactamente en el año 2013 digo 2012 final empezando con 2013 hemos terminado un ciclo o mejor dicho dos ciclos de 52.000 años que son 104.000 años y apenas ahorita empezamos una nueva edad de 52.000 años nada más que esta edad pues la llamamos edad magnética o espiritual ¿qué quiere decir esto? pues espiritual quiere ser verdadero hasta el Espíritu Santo de la Iglesia dice yo soy la verdad entonces quiere conocer la verdad tiene que ser verdadero no te puede mentir ni a ti ni a los demás pero hay un problema ¿no? porque toda la gente venimos al mundo y tenemos una pregunta ¿quién eres? ¿no? ah me debo poner una máscara y decir yo soy hombre medicina yo soy terapeuta yo soy todo lo que soy ¿no? pero lo debo decir de una forma exponiéndome o sea exhibiéndome al mundo externo como que si solamente el mundo externo es importante solamente mientras uno se despierta hasta que va a dormir es real y cuando se va a dormir uno no es real ¿dónde estabas? pues no, no yo estaba en la cama pero no estabas porque yo te estaba llamando y no no estabas como no estaba pues no y entonces así es como estamos recibiendo informaciones de religiones y sistemas que están equivocadas están en contra la realidad ¿cuál es esta realidad? esta realidad es cuando me pregunto ¿quién soy? ¿soy este hijo de mi mamá? claro que sí claro que sí porque si no pensaba así no podría jamás despertar la memoria espiritual ¿cómo despierta uno la memoria espiritual? uno tiene que regresar regresar recapitular desde hoy hasta el día que nació para este planeta y ahí va a entrar otra vez al vientre de su madre y lo que se va a encontrar va a ser algo súper sorprendente porque va a estar debajo de su corazón pero va a oír emanaciones de su corazón que van más allá de lo que oímos nosotros bum 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 que hace el corazón ahí lo que estamos escuchando estamos escuchando la sinfonía que está creando y creando y creando una fuente que lo está a borbotones exteriorizando todo todo viene desde un nada porque entramos hasta el último 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 puntito de nuestro corazón desde donde parte el amor y nos encontramos con una partícula micropartícula que no es nada no es nada ni nada pero en ella está el origen de la hermandad inmortal del ser que nos ata los seres pensantes seres sintientes y amantes nosotros podemos amar y podemos también odiar es decir que estamos hechos con una voluntad y un potencial a todas las direcciones a todos los lados positivo negativo puede uno quedarse neutro hay tantas posibilidades dentro del mundo interior ¿cómo funciona el mundo interior? a mí me gusta explicar adelante 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 es tu espacio es tu espacio aquí y ahora todos conocemos aquí ya que estamos aquí donde que más de la religión lo que más se conoce se conoce el cristianismo y ahí tenemos un jesucristo que nos transmitió aparentemente una oración que es el padre nuestro pero que en realidad pues es es una oración sí para que a través de ella se puede conservar el misterio de la vida el misterio de la vida real el misterio de nuestro interior el padre nuestro es como un mantra son sonidos especiales ideas especiales que nos van interiorizar para regresar dentro de nosotros a nuestro origen y nuestro origen está en padre nuestro que estás en los cielos todo es interior santificado sea tu nombre tu reino venga a nosotros en el corazón hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra entonces quiere decir el corazón arriba es el cielo y aquí es la tierra denos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron y líbranos del mal y la temblar y la temblar y amén o mejor dicho amémonos los unos a los otros no podemos tomar los sonidos como lo crean los fanáticos idólatras para llegar a a nuestro origen tenemos que ser sencillos y no solamente sencillos tenemos que encontrar la forma de ser humilde hacernos chiquitos chiquitos siempre más chiquitos siempre se quiere decir menos importante menos importante menos importante hasta que realmente llegamos dentro de la micropartícula desde la cual emana este amor y en él está el registro de lo que perdimos la memoria espiritual y con ello nuestro sentido de la hermandad lo que estamos tratando ahorita en estos tipos de encuentros a recuperar nuestra memoria espiritual para que no nos cuenten cuentos y para que no necesitamos comprar tantos libros que luego nada más nos llevan por aquí por allá en la misma novela que nadie nos explica nada todo es muy sencillo ahora como voy a entrar dentro de mí ahora que oí el Padre Nuestro también sé que aquí en la primera chacra para decir así el primer centro de conciencia pertenece al reino mineral la segunda chacra pertenece al reino vegetal la tercera el reino animal la cuarta el reino humano la quinta el reino espiritual la sexta el reino cósmico y la séptima chacra pues es la conciencia divina y si miramos el mineral vemos que en la cueva mineral en una piedra en cueva de piedra nació el verbo divino Jesús o Numu Antullo Anfion Abel Moisés Krishna Buda se me olvidó alguno Juno y ahora bien nosotros estamos viendo que en una cueva de piedra nació el verbo divino y lo pusieron un pesebre de paja tenemos el pan de cada día que queda del trigo la paja pesebre de paja el reino vegetal y al en el reino astral animal pusieron la vaca y el buey ahí en la navidad en el pecho de la cueva en el centro de la cueva el sagrado corazón del niño rey la madre y el protector del niño y la madre encima de la cueva en el espiritual ponen un ángel que po 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 o y en el cielo de Belén en el cósmico la estrella de Belén que pasa aquí por el cielo y anuncia que el verbo se hizo carne quiere decir que el pensamiento divino el pensamiento sano real divino de Dios se hizo cosa quiere decir que todo el mundo que vemos por fuera son nada más pensamientos hechos cosas pensamientos de Dios hechos cosas son nuestros sueños del creador que se hicieron un tal tipo de realidad una realidad tridimensional temporal basada en la dualidad dentro fuera en la cual pues hay que dormir tantas horas tantas horas despierto hay que buscarse la vida y la muerte permanentemente experienciándose para llegar al conocimiento porque si el conocimiento no nada más se alcanza intelectualmente eso es imposible tiene que ser a través de propia experiencia para que cuando que conocemos por nosotros mismos tenemos este comprensión entendimiento que nos lleva al punto de origen que es el amor que es la santa sabiduría que es nuestra madre Tonantzin lo que muchos llaman nuestra madre Tierra ella es la divina sabiduría el amor que lo supo hacer desde la nada todo pero todo ahorita no sabe nada porque solamente ella lo sabe por lo mismo tenemos que regresar a este punto original tenemos que unificar lo que hemos dicho o como en la India tenemos OM MANI PADME FUM FUM es el corazón OM MANI PADME quiere decir OM el ser Dios el ser que somos el ser verbo la palabra verbo ser siendo OM blanco dentro en la cabeza y MANI PADME quiere decir una joya en el loto en el corazón quiere decir que oh mi Dios en mí así simplificamos el Padre nuestro y toda la religión ya que hemos visto las chakras y vamos a ver que en la primera chakra tenemos dentro en este tiempo que hemos entrado en el tercer tiempo el tiempo magnético espiritual tenemos en la primera chakra el libro de los errores porque no se sabe leerlo porque es al revés y se llama Koran y de él nació el Islam luego tenemos el Jin el Jin Yang de Tao de Qing y luego tenemos en el tercero chakra tenemos aquí un león que se muerde la cola por lo mismo el judaísmo y la cábala y el Torah y entonces entramos en el corazón en el corazón pues tenemos el cristianismo tenemos una antorcha que hay que prenderla para iluminar el camino para vernos todos de igual a igual de hermano a hermano y saber de que si yo encontré esta luz dentro de mí si en mí se prendió la antorcha se puede prender en todos todos tienen este potencial esta capacidad de ser de igual a igual porque si no la gente nos miramos de mente a mente y eso es de mente pero de corazón a corazón entonces si pero tú ya lo dijiste es de mente es demencia así nada más puede ver así y estar pensando ya cuando lo vemos en el corazón ya cambia nuestra visión y llegamos a una igualdad que es una sintonía totalmente diferente pero que se dice muy bien en la boca pero en el estómago es un poco amarga porque no todos la pueden entender así es como tampoco todos podrán digerir lo que estamos hablando de que pues todas estas religiones realmente ni tienen nada que ver afuera afuera nada más en la tercera dimensión externa no es real la tercera dimensión real está en la primera chacra y aquí hemos dicho el islam en la segunda tenemos el taoísmo en la tercera judaísmo cristianismo en la garganta en la quinta chacra tenemos budaísmo y tenemos aquí el orgasmo cósmico quiere decir la unificación de yo y soy orgasmo cósmico quiere decir ahí él y ella o sea el ser y el ego o la ser y el ego se juntan finalmente en el andrógeno uno que este es el que va a abrir el portal de luz blanca para regresar a nuestro a nuestra casa a nuestro cuerpo cósmico y estar justamente debajo de él por quien vivimos y entonces nuestro cuerpo cósmico pertenece al hinduismo aquí vemos la serpiente arco iris quiere decir la kundalini elevada este fuego interior liberado para que pueda actuar en el cuerpo cósmico y más arriba la conciencia divina pues es el anahuac es ipalnemo juani es el por quien vivimos y esta es la religión para decir así que no es una religión tampoco la que más la madrearon la que todos querían borrar había gentes que vinieron en el año 1100 y tanto y se empezaron meter en Tula que es la Tolán Tlauil Tolán de Quetzalcóatl quiere decir la ciudad luz un modelo base para crear todas las ciudades celestiales que son donde hay pirámides para reconectarnos con todos nuestros orígenes afuera y adentro porque estamos permanentemente expirando expirando vamos adentro digo vamos afuera vamos adentro y esto es una continuación el Espíritu Santo no es otra cosa que la santa respiración que no es otra cosa que ser consciente o respirar conscientemente usar nuestra respiración como vehículo para viajar dentro en la primera chacra que desde la primera chacra tercera dimensión la segunda chacra la cuarta dimensión la tercera chacra la quinta dimensión el corazón la sexta dimensión la séptima dimensión cuerpo cósmico octava dimensión y el centro galáctico una pues novena dimensión esas son las siete dimensiones que nos conciernen arriba y debajo de nosotros tenemos la segunda dimensión y que son los seres elementales y más adentro en el centro de la tierra tenemos el corazón de la tierra que es la primera dimensión entonces entre el corazón de la tierra y el corazón del cielo estamos nosotros que tenemos que abrir la brecha tenemos que abrir la brecha del corazón tenemos que abrir este corazón para servir porque si no servimos para nada no sé por qué estamos en este planeta que no vive para servir no sirve para vivir efectivamente lo que no se prepararon para este servicio cósmico universal lo que solamente se prepararon para sí mismo pues ya no van a existir más porque no dieron fruto no quisieron servir dicen ay ellos van a la iglesia todos los domingos y meditan todos los días a las cinco todas estas cosas pero el servicio es a la digo a la hermandad inmortal del ser que somos fuimos puesto a la tierra como una semilla los primeros 52 mil años y después tuvimos que manifestar el tronco del árbol todas sus ramas sus hojas y finalmente ahorita empezó la era de fruto y el fruto pues para que madure y todo eso pues tranquilidad hay algo que no va a entender ahorita el cerebro y la mente aunque muy sencillo de que estos 52 mil años venideros están contenidos todo en un instante que si alguien se queda en el pasado en el futuro se perdió el paraíso este que tanto está por eso dicen aquí y ahora aquí y ahora en el instante en el instante y este instante es lo que nos interesa alcanzar esto es nuestro punto de origen en el cual ya no hay ninguna importancia ni importancia personal ni planetaria ni cósmica todo como es todo es sincronizado todo funciona por sí mismo en vez de estar nosotros tratando de hacer esto pues no todavía no hice esto quiero hacer todo esto antes de morir o antes de dormir y no hice ay mañana uno se preocupa de toda esta cosa le da importancia pero puede puede uno algún día darse cuenta y ver de que toda esta importancia que le dio ¿a qué sirvieron? para nada para nada porque con la que se va a morir no vas a ver quién murió y con la que va a llegar al otro lado va a ser como cuando me preguntas a mí y o sea ¿quién eres? ¿cómo te llamas? ¿qué hiciste? pues yo soy uno sin nombre yo soy Pal Nemo Juani porque a él le sirvo ¿no? pero también soy este otro yo el yo cósmico también soy el yo espiritual también soy yo mental también soy yo astral también soy yo etérico también soy este yo físico la carita que debo mostrar aquí porque si con alguien tengo que salir ¿quién es el ego este que mostramos ahí afuera? pues somos nosotros es nuestro pensamiento pero es nuestra parte limitada nuestra parte mortal nuestra parte mortal está en el centro del corazón en el amor en el acto de amar por esto pues si tú solo amas a una persona solo una persona te ama y no funciona porque es puro problema pero si amas a todo y a todos todo y todo te aman van felices y se dan las cosas por sí mismas y la gente le dice ¿qué te metiste? y tú vas a decir pues mira agua la tropizada agua la tropizada hace rato que te estaba antes de la entrevista me estabas explicando una palabra que yo no sabía su significado y creo que engloba toda algo que se un movimiento que se ha satanizado y se quiso borrar de la historia hippie sí claro que sí es un misterio para mucha gente que nada más ve lo superficial la mayoría de gente oyeron esta palabra hippie y se hicieron hippie gracias a las revistitas televisión y todo esto que es la propaganda para fabricar unos hippies diferentes de lo que salimos los originales los verdaderos lo que hoy día pues nos convertimos aquí en los abuelitos sabios del planeta y que conocemos la neta y no habíamos escrito el libro de la netica no lo van a encontrar en internet este libro este libro tiene que venir conmigo pues un libro vivo es ipalnemohuani es la palabra viva de él por quien vivimos es huevetlachtoli es la palabra vieja 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 dirían hoy día lo que no saben pero que quiere decir que es la palabra original la palabra no dividida en opuestos en palabras entonces es el verbo es el ser es lo que se es y esto es lo que cuenta esto es eterno eso es inmortal esto es indiscutible esto no puede ser puesto en la mesa de universidades de los sistemas teócratas que están dominando el mundo último trece mil años y distorsionaron toda la imagen del verdadero Dios pues no tenga miedo de Dios porque el miedo te lleva a lo que temes y si supieron ustedes lo que creen en tal Dios de sus iglesias quienes es de Dios se mueren de miedo por eso muchos tienen miedo creer en alguien desconocido verdad mientras pues el Dios está aquí dentro en uno todos aquí hemos esperado algo nuevo que retorna al Cristo pues nosotros aquí estamos entre los abuelos sabiendo que si retornó en forma yo que salcó aquí quiere decir de que el yo personal se está quitando cambiando porque hemos despertado dentro en nuestra memoria de la fraternidad donde que somos ambos el interno y el externo donde somos ambos masculino y femenino donde que somos padre madre y también hijo entonces así resolvemos las cosas no se puede resolver las cosas buscando Dios en una Biblia y afuera de ti ¿no te parece lógico? exacto pero explícanos repite esta memoria preciosa de desglósanos la palabra hippie otra vez que a mí me dio alegría saber lo que es y compártenos esa gota de miedo se escribe hippie con dos p quiere decir high intelligent people on the path to the night en español para los que no hemos dominado el inglés gente muy inteligente en la senda a la iluminación segura gente que supo que supo sacrificar todo lo que tenía materialmente en este mundo para poder encontrar a través de la experiencia de pobreza dicen unos pero nosotros llamamos humildad serte chiquito 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 y descubrir quien eres pero para hacerte chiquito 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 así hay mucho trabajo hay muchas ceremonias hay mucha experiencia con uno mismo con el mundo con el mundo mineral con el mundo de las plantas con el mundo de los animales encuentro con el mundo humano aquí hablamos el otro día el hermano aquí habló de humanoides y de los humanos que pues ya nos dividimos en dos unos se quedaron mongoloides y perdón pero fíjate que ellos también tienen su inteligencia o sea me llama la atención perdón no estoy hablando en este caso de los de síndrome de Down perdón mis hermanos porque yo los he tratado y son una maravilla y tienen una cosmovisión de tiempo es una expresión que se le dio al síndrome de Down y que es distorsional y que define mucho mejor a aquella gente que no tienen este síndrome pero que están bien podríamos decir atrasado mental porque creen de que los otros van a resolver sus cosas y entonces se estancan en lo conseguido a lo mejor en otras vidas consiguieron ya su lanita y esto y otro reencarnan la misma familia y no le llega la misma lana del mismo abuelo de para uno sea rico en el planeta tuvo que ser pinche ladrón pinche rata o no no trabajas mira yo tengo aquí con que hacerme rico pero de mi trabajo no puedo hacerme rico porque mi trabajo pues es este fraternal como el tuyo que no esperas nada es el amor que das y el amor no se espera nada lo da todo todo el mundo dice ¿y qué quiere Dios de nosotros? pues nada el Dios es amor no quiere nada de nosotros por eso estamos confundidos porque estamos todo el tiempo a ver qué favor le voy a hacer a Dios ¿a qué le voy a dar a Dios? ahí le voy a llevar esta ofrenda ¿no? ¿en qué le llevamos? pues no al final pues pura mamadas ¿no? velas de petróleo de perrafinas ¿no? ok y un chingo de cosas de plástico y tal pretendiendo que nosotros estén la ofrenda de Dios mi ofrenda de Dios es esta compartir este amor con ¿qué es el amor? es compartir esta luz esta información nuestro conocimiento si tenemos o sabiduría si la hemos alcanzado porque luego es mucho más fácil porque uno va directamente a lo simple así como la madre naturaleza lo hizo todo simple con las semillas a una semilla y luego tiene que ver un fuego un espermato de que ¡pam! perforra la semilla y ella se divide en dos y cada una luego en otros dos ya empezó ¡bam! 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 a montarse ¿no? toda la fabricación o construcción de un cuerpito con tanta diversidad luego de células que ninguna se parece ya a las primeras así como que estaban en la de la vida y hacer un ser diferente con el mismo material igual el enigma de la de la diferencia de los seres humanos porque dicen los genetistas es que aquí tenemos un material que ponemos clonar con el mentado 10% y es lo que yo le digo también a otras personas en otra capacitación sí pero en ese nada más te hacen la cáscara de la quilla de la hora y en el otro 90 están las memorias de tus ancestros claro en el caso de lo físico en ese 90 que dicen que es ADN de basura ese resuena con las ceremonias ese resuena es el subconsciente lo desconocido entonces era lo que les decía a otras personas lo verdadero o sea imagínate por ejemplo los católicos las mamás en sí que son devotas del rosario la mamá rezaba el rosario la abuelita rezaba el rosario la abuelita de la abuelita rezaba el rosario entonces ¿qué es lo que va a pasar en uno cuando tiene una programación del rosario trae la memoria de todas las abuelas a la quilla la hora claro mamadas abueladas bisabueladas para entonces ahorita lo interesante que en este fractal de tiempo lo que tú dices en el aquí y la hora podemos recomponer y descomponer por eso de repente salieron muchos mantras de repente salieron muchos ritos para comprender y para integrar toda la creación en uno mismo y encontrar esa magia del ser así es bueno esto ha sido ciencia y espíritu México damos gracias a los corazones y a nuestras amadas presencias y panemojuani clasos camati clasos camati gracias cosmos gracias a ustedes cosmos que hace el orden poner todo en orden que cada cosa esté en su lugar unas últimas palabras para nuestros nobles guerreros dragón blanco que andan también ahorita limpiando el planeta y que andan poniéndole trabas a todos esos señores de sangre dura y fría y fría que mensaje les darías a esos nobles guerreros dragón blanco que nos ven hay que seguir adelante las guerras se tienen que terminar pero no la lucha contra la baja pasiones humanas que nos llevan a toda esta separación los unos de los otros que aprendí yo en todo mi camino para que me digan hoy día Bill ¿qué haces tú? ¿qué aprendiste? yo solamente aprendí lo necesario amar nos amo y bendecir nos bendigo nos amo nos bendigo nos amo nos bendigo y lo voy a repetir tantas veces dentro de mí cuanto va a ser necesario porque caminamos por el camino encontramos todo lo que encontramos tropezamos con una piedra y la maldecimos ¿por qué? porque ya la tropezaron ya maldecimos todo el planeta y ahorita llegó esta hora mis queridos guerreros impecables en el instante hemos llegado en este momento que tenemos que bendecirlo todo que bendecir es querer el más grande bien que puedas que es amar confiar de corazón a corazón aquí está para que lo afuera no tenga importancia sino saber de que está dentro en los corazones lo que parece no tengan corazón y se hicieron fríos pues en contra de esto si estamos luchando estos mismos son aquellos o sea que siguen bloqueando y peor aún siguen odiando y maldiciendo mis queridos hermanos desde el más chiquitito hasta el más grande jamás jamás maldecir que la bendición y el amor fraternal sea nuestro lema y que no nos olvidemos nunca cuando nos preguntan ¿cómo estás? cada día mejor porque estabas malito estaba muy malo pero ahorita me estoy haciendo cada día una persona mejor un ser mejor cada día un día mejor cada día una parte mejor dándome cuenta que esto me permite ser un ser equilibrado y poder ser listo para ser parte de una posible sociedad armónica que es esto lo que anhela nuestro corazón todo lo que queremos nosotros es ser feliz cuidado unos para ser felices joden los otros ¿ok? estos los hemos reconocido esos hipócritas estos hostiles disfrazados de buenos lo hemos reconocido no necesitamos matarlos no necesitamos luchar contra ellos son nuestros hermanos si no se rifan en esta oleada de esta avenida de Yoke Zalcoa la serpiente emplumada si todavía no eres una pluma una única pluma la pluma de la verdad con cual escribes tu trama tu parte de tu servicio aquí en la tierra tendrás que esperar otro ciclo tendrás que esperar que nosotros terminamos primero nuestro trabajo de 52 mil años porque no vamos a permitir de que los mamones andan por este planeta están desencarnando y gracias a la bendición y amor que nosotros practicamos no pueden regresar más a un planeta de armonía y seres hermanos nos amo hermanos nos amo de corazón a corazón aquí estamos aquí ese es nuestro sí aquí está nuestro corazón y confiamos que si yo lo tengo todo lo tiene y lo que voy a buscar voy a buscar tu corazón con mi arte con mi música con la palabra y que sea necesario hablar todas las noches y todos los días pero con esta energía de pensamientos claros diáfanos y sanos que nos sanan nos hacen ligeros nos hacen nos regresan el vigor y la juventud podemos vivir cientos de años si queremos o miles así en la materia pero una vez que hemos descubierto nuestro interior nuestro mundo invisible preferimos estar en nuestro lugar donde pertenecemos y ¿qué más? pues ¡bambule! 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 ¡bambule!